El día de los niños es porque los niños son muy listos, pero unos no dejan de jugar y otros juegan mucho, otros hacen la tarea mientras más bajas, pero mientras no vamos a hablar de la escuela, vamos a hablar de los niños, porque acá ahorita en Mazacán es el día de los niños. Por eso, en el día de los niños, pueden nacer lo que quieran los niños, porque si quieren un niño, y en el día de los papás pueden nacer como ya, si no han visto el video, lo busquen un poquito más de los videos y pueden verlo. Pero, en el día de los niños, es tan importante porque los niños, los niños más inteligentes, no les deben decir muchas cosas a los niños tontos, porque si les dicen, van a saber todo, como los niños listos, y ya no van a saber muchas cosas. Entonces, como el día de los niños, pueden nacer muchas cosas, pero no dicen disparates. Pueden decir muchas cosas, muchas cosas, hasta hacer las cosas que quieran, en el experimento, hacer un robo de juguete, hacer una caza de madera, muchas cosas. Pero a veces, en los niños, más maquillados, y se han disparates en el día de los niños, y en el día de los niños, y en el poema, es para mí, para que les enseñe, por mi corazón y por todo el día de los demás. Adiós, Adiós, Adiós.